Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre un programa interesantísimo de información y formación para todos nosotros. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Pero también vamos a ver ese sínodo de la sinodalidad que está llevando adelante el Papa Juan Pablo II con toda nuestra iglesia. Pero también vamos a ver lo que es una explicación de la imagen sagrada de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Mucho contenido, quédese ahí con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a su pantalla participando y viendo de este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Nosotros tenemos una gracia, somos afortunados, privilegiados, realmente dichosos. De cada semana nos visita uno de nuestros pastores aquí a este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y hoy tenemos la gracia de tener aquí con nosotros a Monseñor Raúl Versoso, un misionero, obispo en República Dominicana. Monseñor, gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias y con mucho gusto para usted, para todos los de la casa y sobre todo para nuestros televidentes. Ay, sí, Monseñor, me alegra que esté aquí porque vamos a hablar de muchas cosas interesantes y yo sé que usted las sabe muy bien y vamos a hablar de un conjunto de temas. Pero comenzamos siempre como lo hacemos. Comenzamos reflexionando sobre el Evangelio de esta semana que está tomado de San Lucas. Es en el San Lucas el Evangelio de esta semana y comienza así. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le dijo, sin duda que recitan aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Le garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y tres meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Zaret, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Elseo. Y sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Namán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándoselo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte de donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, monseñor, ese hermoso evangelio? Bueno, pues me parece efectivamente que es de una hondura y de una importancia enorme. Yo creo que de alguna manera en este evangelio se ha adelantado lo que después Jesús va a hacer con los discípulos. Llega un momento en que les va a decir, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Al inicio justo de la predicación pública de Jesús, Él quiere entrar en la sinagoga, donde se nos dice que todos los sábados predicaba. Y desenrollando el libro del profeta Isaías, recordamos que dijo, el Señor me ha enviado para liberar, para sanar, para proclamar la buena noticia. Nada más que Él pronuncia esto, sin hacer la pregunta, ¿y ustedes qué opinan de esto, qué opinan de mí? Ya los que estaban en la sinagoga, como gente importante, le juzgan. Pero ¿quién es este que nos habla con esa autoridad? ¿Y quién se ha creído que es este que se atribuye el pasaje de Isaías? Y le echan en cara dos cuestiones. Una, no es nadie, porque es el hijo de José, el carpintero, que en aquel tiempo el carpintero era como un albañil, un constructor. Y por otra parte, que nos haga milagros, como ha estado haciendo en Cafarnaúñ y en otros lugares. Miren, el Evangelio es tan actual, que hoy a nosotros, en este momento del siglo XXI, esa misma pregunta se nos hace. ¿Quién decimos que es Jesús? Y las opiniones son muchas. Unos dicen, bueno, pues era un curandero, era alguien que embaucó a la gente, era una gente buena, una persona buena, pero nada extraordinario, y se dividen ante él las opiniones. ¿Por qué? Porque, como bien dice Jesús también, nadie es profeta en su tierra, y sobre todo porque no hemos entendido lo que el Papa Benedicto nos venía diciendo. ¿Qué es la novedad que ha traído Jesús a la tierra? Ninguna, él mismo. Y aquí ya quiero enlazar, si me permite, Padre Kennedy, con un segundo aspecto. ¿De dónde sacaba Jesús esa sabiduría que tenía y el poder de hacer milagros? Cuando efectivamente, aparentemente, era hijo del carpintero, claro. ¿Por qué no dijeron? Porque no sabían que era hijo de la Virgen María y por obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenía Jesús? Que no tenemos ninguno de nosotros por naturaleza. Tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que era el poder de Dios para sanar, para liberar. ¿Y cuántas noches pasaba Jesús en oración hablando con el Padre? En resumen, ¿cuál es el secreto de Jesús? Una comunicación constante y directa con el Padre y la fuerza del Espíritu que sana. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Forma parte de la Trinidad, el Hijo encarnado. Asimismo, realmente el Maestro ha tenido ciertas situaciones en cierto momento. Y no es este, el Hijo del carpintero, a los milagros que has hecho en Cafarnaún. Parece que en Cafarnaún ha hecho varios milagros. Pero ustedes saben que él mismo no pudo hacer milagro cuando estaba en el Galilea porque no había fe y no se podía hacer milagro. Y Padre Kennedy, ahora enlazo con algo muy de actualidad. Estamos todavía, por desgracia, en la pandemia del COVID. Mucha gente en su corazón dice, yo creo en Jesús. Pero ¿por qué Jesús con su poder no quita la pandemia? ¿Por qué la Virgen de la Altamira no quita la pandemia? Dice, ¿qué diferencia hay entre ser creyente y no ser creyente? Y aquí tenemos todo el problema del mal. Que esto, quienes nos están escuchando, tendrían que reflexionar de esta manera. Con Dios no se juega. Y a Dios no le podemos exigir absolutamente nada. Siempre cuando la realidad es negra, cuando la realidad es oscura, cuando la realidad aparentemente es desesperanzadora, en esa misma realidad hay un mensaje muy positivo. Y a mí me gustaría que sacáramos de esta pandemia no todo lo que se viene diciendo en algunos sectores con un pesimismo enorme, siendo profetas de calamidades, que esto es un castigo de Dios, que llega al fin del mundo. No, saquemos lo positivo. Esta pandemia nos está obligando a volver a lo esencial. Esta pandemia nos está obligando a ser solidarios, fraternos. Esta pandemia, en definitiva, va a ocurrir lo que el Papa Francisco nos viene repitiendo. O salimos mejor de ella o nos hundimos. Y estos días, por favor, recemos mucho por lo que está pasando en Europa, en Rusia, en Ucrania, donde el peligro de una guerra es inminente y forma parte también de este pesimismo que a raíz de la pandemia se ha estado generando. Pero es posible la paz, es posible la fraternidad, es posible la solidaridad y el Señor está con nosotros empujando. Claro que sí, padre. Qué bueno que usted coloca ese tema en el tapete, porque el ser humano no es carmienta, a pesar de la situación del COVID, a pesar de esta pandemia, de todas las situaciones que le vienen al mundo, de todas esas situaciones que hemos estado en cuarentena, confinados, y de todo eso, como quiere el ser humano, sigue con la ambición y la guerra y las situaciones de tomar posesión de lo ajeno, de manera que no es carmienta, realmente es lamentable. Pero lo importante es que tenemos que ir aprendiendo. Lo importante es que el Señor nos ama. Mire, pues, padre Kennedy, si ya por cerrar esta sección de comentario del Evangelio me lo permite, porque a mí siempre me gusta contar historias y cuentos, voy a contar lo siguiente. Historias que ilustran, ¿eh? Eso es. Y cuentos que yo creo que son significativos. Bueno, ¿por qué decimos que siempre el Señor de los males aparentes saca buenos? Porque él ve la historia desde el revés, de otra manera. Dicen que un ermitaño vivía con un Cristo de tamaño natural en su iglesia. Y un día le dice a Cristo, para hacer lo que usted hace, eso es muy fácil, estar clavadito y no decir nada cuando viene la gente, déjeme que yo sea Cristo. Cristo se baja, dice, bueno, no, pero acuérdese de lo que me ha prometido, ¿eh? Vea lo que vea y escuche lo que escuche, usted no va a hacer nada, ni va a decir nada. Se puso el ermitaño a hacer de Cristo y vino un rico, con dos bolsas llenas de dinero. Había cobrado a todos los morosos y estaba dando gracias a Dios por haber recuperado el dinero con intereses. Tan contento estaba que cuando salió, solo se acordó de una bolsa y dejó la otra bolsa de dinero en el banco de la iglesia. Llegó el más pobre del pueblo, señor, o me ayudas o me quito la vida, porque ya la familia no puede más. Y esto es desesperante. Ve la bolsa, la abre y dice, oiga, señor, yo le había pedido un poquito, pero con esto me arregla la vida una gran temporada. Y después viene un joven que tenía que volar a Japón para el trabajo. Y le estaba diciendo, señor, señor, tengo mucho miedo al avión, yo no puedo montar en el avión, dame fuerza. Cuando estaba el joven rezando, llega el rico, le agarra, ladrón, dame lo que me has quitado. ¿Pero de qué me está hablando? Sí, encima mentiroso, ahora mismo a la policía. Y el ermitaño ya no pudo más y se bajó. Oiga, señor rico, le voy a contar lo que ha pasado. Usted se olvidó la bolsa del dinero. Fulanito de tal, el pobre ha venido y se ha llevado la bolsa de dinero. Y en cuanto a este joven, déjele, déjele, que lo único que viene es a pedir fuerza para montar en el avión. Cuando llega Cristo por la tarde, ¿qué tal? Muy bien, en un día he arreglado yo más que usted en años. A ver, cuénteme. Dice, tonto más que tonto. Has hecho lo contrario de lo que Dios quería. Dios quería que el rico perdiera la bolsa del dinero. Dios quería que el pobre se quedara con ese dinero para la familia. Y Dios permitía que ese joven estuviera hoy en la cárcel porque ha retomado el avión y su avión se está hundiendo ahora mismo en el mar. Se está hundiendo en el mar. Las cosas de Dios y los designios de Dios muchas veces no son los nuestros. Y Dios saca positivo de la negatividad. Oye, qué bien, de los hechos aparentemente negativos, Dios saca la positividad. Pero, qué bien, entonces vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores, con olor, con olor, con olor, con olor. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí junto a tu pantalla en este su espacio, pastores, con olor, ovejas. Y vamos a pasar a un espacio muy interesante porque se está hablando hoy por todas partes de la sinodalidad. La sinodalidad. Y es que hay un sínodo que realmente está preparando, organizando todo lo que es este momento en la iglesia católica. Y para eso estamos aquí y para eso estamos con Monseñor Raúl Belzosa para que nos hable qué quiere el Santo Padre de este sínodo y de la sinodalidad en sí. Muy buena pregunta Padre Kennedy y respondo con claridad. El Papa quiere... Que es un sínodo por lo tanto de todo. El Papa quiere lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia del tercer milenio. Y lo ha dicho muy claramente. La iglesia del tercer milenio visto desde el Espíritu Santo tiene que ser una iglesia de sinodalidad. Sínodo, como venían diciendo los santos padres de los primeros siglos, es el nombre de la iglesia. ¿Qué significa la palabra sínodo? Es una palabra compuesta en griego sin iodo. Es en el camino. Encontrarnos todos en un mismo camino. Por lo tanto, el sínodo viene a decir que es una iglesia que todos caminamos de la mano, que todos caminamos en conjunto, que todos nos sentimos iglesia corresponsable. Alguien me viene a decir ¿y por qué el Espíritu Santo precisamente en el tercer milenio, en el siglo XXI, quiere una iglesia de sinodalidad? Pues por desgracia, porque la iglesia, que ya tiene una historia larga, de más de dos mil años, en un momento determinado ha ido perdiendo a veces esa perspectiva de fraternidad, de que todos los bautizados somos iguales en dignidad, de que todos somos iglesias, de que todos somos corresponsables. Y durante siglos, y no me voy a detener en ello, pues unas veces en la iglesia ha predominado el que los religiosos y los consagrados y los monjes fueran los importantes, durante muchos siglos, sobre todo a partir de Trento, que los sacerdotes, los padres, los obispos fuéramos los más importantes y como que el pueblo fiel y sencillo, los laicos bautizados, aparentemente no tenían nada que hacer. Y por eso se empezó a hablar ya en el Concilio Vaticano II de despertar al gran gigante dormido, que eran los laicos. Miren, ¿es muy importante el sacramento del orden? Lo es, pero es más importante para la iglesia el sacramento del bautismo, porque si no fuera por el sacramento del bautismo, nadie podía ser sacerdote. Y en el sacramento del bautismo se nos dice que todos somos los bautizados sacerdotes, profetas y reyes. Eso es la sinodalidad. Creernos que somos sacerdotes, profetas y reyes y que tenemos cada uno que poner en práctica lo del bautismo. Si usted ahora me dice y nuestro arzobispo que tanto está apostando por la sinodalidad y tanto quiere la sinodalidad, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro arzobispo lo dijo ya desde su toma de posesión en la que yo no estuve, pero he podido leerlo y lo ha repetido muchas veces después. Nuestro arzobispo quiere una iglesia de comunión, de participación, de corresponsabilidad y descentralizada. ¿Qué significa de comunión? Pues de común unión, de común unión, donde los laicos, repito, los consagrados y los sacerdotes vayamos de la mano al unísono. Quiere una iglesia de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que es juguetón y caprichoso en cada momento nos va diciendo lo que tenemos que vivir en nuestra vocación, en nuestro carisma. Todos tenemos vocaciones, carismas, funciones que tenemos que desarrollar para edificar la iglesia. ¿Qué significa una iglesia de participación? Que en todo lo que es nuestra iglesia diocesana, en todo lo que hace, desde la atención a enfermos, desde el compromiso de la caridad, desde la voz profética hasta las celebraciones, todos tenemos que participar. La Eucaristía no es solo de los curas, es de todos los que estamos allí. La pastoral social no es solamente de los curas, es de todos los que tenemos en esta iglesia una misión. Y así, así todo es la participación. Y finalmente, descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que no haya élites donde se centre toda la iglesia y que además lleguemos a todos los puntos de la diócesis. El que no haya élites se entiende muy bien, no puede haber privilegiados en la iglesia. El Papa viene a decir que ni siquiera los obispos somos príncipes de nada, somos servidores. ¿Y qué quiere decir que la iglesia tiene que desmembrarse, descentralizarse para servir mejor a nuestra gente? Por lo que ha venido haciendo Monseñor Osoria, que me parece genial, las vicarías y la división en vicarías. Y cada vicaría tiene su misión y tiene su hacer en la sinodalidad. Y en esas vicarías se pueden ver cómo nuestros obispos están cercanos a la gente, están trabajando, confirmando, dando formación, visitando enfermos, dando unción también. O sea que las vicarías, los obispos están más cerca del pueblo de Dios que nunca. Y con frecuencia lo vemos en distintas celebraciones, en una foto, en un video, cómo están entregándose y donándose en las diferentes vicarías. Y hay una pregunta muy práctica. ¿Cuál? Me hace la gente... ¿Cómo sé yo si mi parroquia, mi comunidad, mi movimiento está en la línea de la dinámica sinodal? ¿Cómo sé yo si soy sinodal? Y yo le digo, pues mira, hágase este texto. Usted es como la mano que tiene cinco dedos. Esa es su comunidad. Vamos a ver, usted está dentro del plan nacional de pastoral y por lo tanto diocesano. Segundo, usted está haciendo una pastoral de conjunto, no solamente de su movimiento, de su iglesia, sino en comunión con todo lo demás. Tercero, usted en su parroquia los consejos de pastoral y economía no están solo sobre el papel, sino que están verdaderamente en activo. Cuarto, usted está potenciando en la parroquia vocaciones, carismas, funciones. Y quinto, en su parroquia se da la definición de que es iglesia de iglesias, comunidad de comunidades, familia de familias. Es decir, en su parroquia hay riqueza de movimientos y las realidades que hoy el Espíritu Santo está suscitando. Pues si usted cree en el plan de pastoral, si usted hace una pastoral de conjunto, si los consejos funcionan, si hay diversidad de vocaciones, carismas, funciones y además movimientos, usted es sinodal. Y el arzobispo, cuando se entere de ello, le felicitará no porque él se alegre solo, sino porque es lo que la iglesia y el Papa quieren en este momento. Uy, qué interesante, qué interesante toda esta sinodalidad que quiere la iglesia y eso nos va a traer todavía mucho más acercamiento hacia la feligresía y hacia todo el pueblo de Dios, los pastores con el pueblo de Dios y el pueblo de Dios con los pastores. Si me permite por finalizar este bloque, otra historia. Tenemos que terminar siempre con una historia que ilustre como te lo hace. Que yo la voy a contar de los sacerdotes pero que se la apliquen también los religiosos y que se la apliquen los laicos. Ok. Dicen que en África un príncipe de una tribu es ordenado sacerdote y al final de la misa su padre, el rey, le entrega el regalo de la ordenación y le lleva una escoba y dice pero oiga papá usted se ha equivocado no hijo o no. Tú has querido ser sacerdote ¿verdad? Yo si no hubieras querido ser sacerdote te entregaría mi cetro regio. Has querido ser sacerdote pues eres una escoba hermano. A ver ¿por qué? Porque un sacerdote y yo digo un consagrado un laico cristiano como la escoba no importa el lugar de la casa donde la dejen que no se queja. Siempre está al servicio de los demás 24 horas. No le importa la mano que la coja y siempre al final deja las cosas más limpias de cómo las encontró. Por lo tanto un cristiano es alguien que no se queja del lugar donde Dios le ha puesto que sirve a todo el que necesite de él que está 24 horas al servicio del orden más 7.24 y que además siempre deja todo más limpio de cómo lo encontró. Oye excelente vamos a una breve pausa después de este mensaje maravilloso y después retornando retornamos con ustedes que hay mucho más en su programa Pastores con Olor Ovejas. de nuevo con ustedes hermanos y hermanas amigos y amigas en el Señor en este su espacio Pastores con Olor Ovejas y ahora nuestro querido Monseñor Raúl Versosa nos va a explicar esta pintura esta imagen sagrada de la señora nuestra señora de la alta gracia cada uno detalle cada uno de los símbolos cada uno de los colores dentro del contexto de esta fiesta que hemos vivido de nuestra señora de la alta gracia y sobre todo del año jubilar en que vivimos alta graciana Monseñor ¿en qué consiste este maravilloso cuadro? ¿qué explicación ha encontrado? Lo primero que quiero decir es que todo lo que voy a explicar no es algo mío lógicamente es fruto de lo que hemos escrito en un libro que se ha publicado por la conferencia episcopal dominicana por la comisión para el año del jubileo que preside Monseñor Grullón voy a dejar para otro día que tenga ocasión hablar del origen del cuadro y por qué precisamente dentro de las imágenes de la de la virgen la natividad o la alta gracia es la que más ha cuajado aquí en esta querida tierra dominicana me voy a ceñir a lo que es la explicación del cuadro un cuadro que no es solamente un cuadro es un icono sagrado el pintor que lo hizo fue inspirado realmente por el Espíritu Santo vamos a ver si en poquito tiempo soy capaz de explicar lo más importante este es un cuadro que yo le llamaría de la luz todo el fondo del cuadro es negro y nos está diciendo quien no se ha encontrado con Jesucristo vive en las tinieblas y poquito a poco esa tiniebla de la humanidad se ha ido aclarando por qué porque en el Antiguo Testamento en esto que vemos que será el templo Dios habitaba porque San José que es de la descendencia de David hace posible también la unión entre el Antiguo y Nuevo Testamento porque la Virgen María nos ha traído la luz y porque Jesucristo es la luz del mundo y lo contrario si nosotros vivimos desde la luz de Cristo y perdemos la luz perderemos el sentido de la Virgen María no entenderemos nada del misterio de José no entenderemos la historia de salvación y volveremos a las tinieblas en primer lugar tenemos aquí a Jesucristo un Jesucristo que es mitad niño y mitad hombrecito ¿por qué? porque aquí Jesucristo no está en una cunita está justamente en un altar un altar de sacrificio Jesucristo que es el Cordero de Dios por lo tanto niño hijo de Dios y Cordero de Dios Jesucristo que está con los ojitos cerrados un niño que duerme plácidamente y a la vez como si estuviera ya muerto y todo lo que tiene a su alrededor son sábanas que pueden ser pañalas y sábanas de mortaja de enterrar a los muertos ¿quién está cerca de ese Cordero de Dios y de ese niño? la Virgen la Virgen que le da luz y la Virgen que también estuvo con él en la cruz estaba Mater ¿qué tiene la Virgen? para empezar tiene una postura muy bonita orante tiene tres colores en su vestido el color azul que significa sobre todo que está llena de divinidad el color rojo que significa que es sangre humana y el color blanco que significa pureza y inhabitación de la Trinidad ¿dónde vemos aquí que está la Santísima Trinidad? en este triángulo que cubre sus pechos y que llega hasta su vientre y es como diciendo este es mi escudo mi armadura a mí no me toca a nadie yo soy propiedad del Señor ¿qué está haciendo la Virgen? intercediendo haciendo de mediadora por nosotros está uniéndonos las manitas y está diciéndonos con el dedo pulgar abierto la fuente a donde yo rezo está detrás de mí ¿qué tiene la Virgen en su manto? tiene perlitas que representan el rosario y tiene también en sus puñetas en los puños perlas porque es una persona una dama importante una dama que es reina y una reina que además es poderosa porque esta corona que lleva no es de un rey es de un emperador cierra todo ¿qué hay arriba de la corona? la bola del mundo y Jesucristo con su cruz porque esta reina es reina del cielo y de la tierra gracias a que ha dado a luz al rey ¿qué tiene además la Virgen a su alrededor? pues tiene doce estrellas que representan las doce tribus de Israel y los doce apóstoles ella es la reina de los apóstoles ¿qué más tiene? llamas de fuego que representa el Espíritu Santo de Pentecostés ¿y qué más tiene? una estrella la estrella de Belén única porque es la única vez que en la historia de la humanidad aparece y cuya estrella ilumina el rostro sonriente de la Virgen e ilumina también al niño que son los principales del cuadro y no olvidemos que además en su manto tiene ocho estrellas en cada lado el número ocho simboliza resurrección porque la madre de Dios es mediadora vive vivió aquí en la tierra y además nos trajo todas las gracias del Señor ¿quién hay detrás de la Virgen? San José cuya ropa es de color rojo porque San José es totalmente humano no está tan lleno del Espíritu Santo y de tanta gracia como la Virgen y a su vez él tiene el color azul porque también en él habita la divinidad ¿qué tiene en la mano San José? una vela la vela que simboliza la fe y que está con la manita resguardándola para que no se apague la llama y además nos está diciendo con su manita miren el misterio desde la fe porque sólo entenderán quién es verdaderamente la Virgen y el Hijo desde la fe ¿por qué sabemos que es San José? por la corona que tiene aquí ¿qué tiene detrás San José? una puerta de un templo y además mirando la puerta al oriente de donde sale el sol y que tiene encima de la puerta dos ventanas porque nos está diciendo por muy dura que fue la historia de la humanidad por muy triste y muy negra entonces resulta que Dios entró en ella y lo hizo poquito a poco con una presencia clara desde el arca de Noé hasta el nuevo santuario y la nueva presencia que es Cristo ¿qué hay justo detrás de San José? ¿qué hay? miren una columna que en su remate tiene tres anillos esto es el templo del Antiguo Testamento y esos tres anillos representan a las tres clases sociales donde el Espíritu Santo se estaba de una manera más firme en ellas que eran los reyes los sacerdotes y los profetas ¿y qué hay encima de la columna y de lo que simbolizan sacerdotes, reyes y profetas? pues diríamos que como una pared llena de estrellitas que las estrellitas simbolizan los santos del Antiguo Testamento Llegando al final de nuestro programa Pastores con Olor Ovejas tenemos la agenda de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo tantas actividades que hemos tenido y la que vamos a tener también de aquí en adelante estamos continuamente en movimiento la evangelización no se detiene Monseñor por eso hemos tenido tantas actividades y hay muchas más todavía ¿qué hemos tenido el 21 de enero Monseñor? bueno pues lógicamente el día 21 fue el día solemne de Nuestra Señora de la Alta Gracia claro que sí donde entre otras celebraciones destacaron sobre todo las del santuario de Higüey y las del santuario de la Alta Gracia aquí en Santo Domingo pero además hubo una actividad que usted estuvo presente yo la compartí también con usted que se llamaba Unidos por la Alta Gracia bendición por tierra mar y aire ¿qué recuerda de aquello? oye hermoso ver los aviones a mí me tocó subir al Pico Duarte Monseñor celebrar la Eucaristía con Monseñor Grullón desde allá arriba del Pico Duarte realmente fue una experiencia maravillosa hemos subido yo felicito a Monseñor Grullón que a pesar de su edad 80 años que él mismo dice que eso no es mucho ahí mire mire donde estamos nosotros ahí anda para Cristo mire mire Monseñor ahí estamos nosotros en ese Pico Duarte mire que mire que belleza que hermosura Monseñor pero y como subieron volando con alas o como subieron no hemos subido en helicóptero yo subo de Cuclilla pero Monseñor Grullón tiene tiene que subir en un helicóptero por su edad pero mire fue una celebración maravillosa pidiendo al Señor por toda República Dominicana dando una bendición desde el Pico más alto de la Santilla y parte de América Latina ahí ahí se ve esa otra montaña que tenemos al frente se llama la Pelona ahí en la Pelona teníamos ahí abajo ahí estaba el helicóptero agradecemos a la Fuerza Aérea Dominicana el General Febrillet y el piloto Miguel Torres que realmente nos han ayudado a subir a esa misión maravillosa debemos decir que las montañas siempre han simbolizado en el cristianismo la cercanía de Dios aunque Dios está en la playa está en la llanura está en la sabana pero sobre todo la montaña que nos habla de altura de inmensidad nos acerca a cómo Dios ve el mundo porque Dios lo ve desde arriba aunque en su hijo lo vio desde abajo pero el padre lo ve desde arriba así mismo y estando más cerca de Dios hay que también felicitar monseñor al dominicano en el exterior oye cuántas celebraciones de la alta gracia en Roma en París en Barcelona en España Madrid en Madrid en Estados Unidos en Nueva York también tantas celebraciones en América Latina Guatemala Honduras Panamá Venezuela oye tantas celebraciones alta graciana el dominicano a pesar de que está en otras tierras no ha perdido la identidad y todavía la fe y gracias también al cuerpo diplomático de República Dominicana en el exterior que han motivado y han promovido esas celebraciones alta graciana en diferentes lugares tengo que decirle monseñor y saludo desde aquí a todos los hermanos de la parroquia Santa Elizabeth en el Alto Manhattan ahí estuve yo celebrando la alta gracia también monseñor y fue una celebración preciosa pero también en la parroquia de los mártires de Estados Unidos que fue también San Martín de Tours que fue una celebración hermosa con todos esos dominicanos y también fieles de América Latina nuestro saludo y bendiciones para todos bueno se dice que todo dominicano y dominicana fuera de esta tierra es un embajador y es verdad porque tiene esa vocación de universalidad y porque también la Virgen de la Alta Gracia rompe las fronteras también ese mismo día 21 fue el lanzamiento de la carta pastoral donde los obispos tomando la figura de San José ¿verdad que sí? San José modelo San José modelo de Padre Salvador yo me alegro porque es verdad que el Papa quiso dar muchísima importancia al año jubilar de San José pero casi 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 que nos ha pasado desapercibido y yo me alegro esa carta pastoral que sella el año de San José y agradecemos a los obispos de haber tomado en cuenta San José como modelo pero yo diría que sella y a la vez es un punto de partida es un punto de llegada y es un punto de partida para actualizar y que no lo olvidemos exactamente también otro punto con respecto a la Virgen de la Alta Gracia el día 24 que es el día de San Francisco de Sale patrono de los comunicadores me tocó celebrar también en Estados Unidos en Nueva York en la parroquia Santa Elizabeth desde aquí me saludo también al Padre Ambioris que me ha permitido ahí celebré con todo eso con todos los fieles de esa parroquia tengo que decir también Monseñor que ha sido designado en Nueva York en la diócesis un nuevo obispo auxiliar son dos pero hay uno que tiene unas raíces dominicanas se llama José José Espallá entonces nuestro saludo y nuestras felicitaciones a ese nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Nueva York pero con sus padres dominicanos y debo decir que ya Monseñor Osoria ya se ha puesto en contacto con él así como el resto de obispos y del consejo de gobierno y además de felicitarle le han expresado el deseo de tal vez poder acudir al día de su ordenación episcopal que si no cambia y si no recuerdo mal va a ser el día 1 de marzo martes la víspera del miércoles de cenida bueno pues nuestra oración por este nuevo sacerdote nuevo obispo de la diócesis de Nueva York y que bueno nosotros somos los dominicanos la los mayor no como decirlo el número más grande de inmigrantes que estamos en Nueva York somos muchos más todavía que los mexicanos y cualquier cualquier otro país que ya es mucho decir entonces que bueno que también los latinos en Estados Unidos dando sus frutos y también son hombres y mujeres de trabajo de entrega de fe de valores para esa nación el por otro lado el día 29 26 es el día que pasó es se celebró el 200 aniversario del natalicio del padre el padre de la patria 209 ya 209 aniversario del natalicio del padre de la patria debo decir padre que he tenido la ocasión en esta semana de volver a releer la vida de Duarte y no fue fácil y además ya sabemos que tuvo que morir en el exilio pero sobre todo lo que más me ha impresionado desde el tema de la fe son dos cosas cuenta su hermana Rosa Duarte que desde niño llevaba una medalla de la Virgen de la Alta Gracia que le pudo inspirar los colores de la bandera nacional que son el blanco que son el azul y que son el rojo y por otra parte ya sabemos que la constitución los primeros bocetos se hicieron desde lo que llamamos la Trinidad encabezando siempre en el nombre de la Trinidad en ese sentido él era un creyente muy formado y muy serio y con mucho amor a la Virgen y además para también incluir como tenemos nosotros esa bandera con ese escudo con la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan 8 la verdad les hará libre también esa cruz que tiene la misma bandera y entonces esos son símbolos realmente maravillosos y de fe tuvo que hacer tuvo que haber tenido una buena formación en la fe para poder incluir todos esos valores de la Trinitaria de la Santísima Trinidad y donde se bautizó Duarte señores ahí en la parroquia Santa Bárbara en la zona colonial vayan a conocer esa parroquia esa parroquia es hermosa ahí está de la Pila Bautismal donde se ha bautizado Juan Pablo Duarte muy cerca del museo también duartiano es importante conocer todo eso porque es una minoría que se que conocen todos esos puntos de historia que bueno si se hacen un paseo por la zona colonial y van a ver el lugar donde está Juan Pablo Duarte se ha bautizado por otro lado Monseñor también la jornada mundial de la infancia el día 30 de enero el día 31 celebrar el día de la juventud el día de la juventud que también el sábado 29 a las 6 de la tarde desde la parroquia San Antonio de Padua va a haber una gran celebración bueno yo quiero subrayar dos cosas lo primero que no nos pase desapercibido la jornada de la infancia misionera los niños pueden ser misioneros en qué sentido rezando por las misiones ellos mismos dando testimonio de Jesús a su manera y colaborando con lo poquito mucho que tienen también con las misiones a mí me alegra que cuando llegué aquí hace ya más de un año descubrí que quien lleva las obras misionales pontificias es un misionero español el padre Rodrigo y que lo hace con mucho amor y con mucha entrega yo quiero decir que ojalá ojalá en esta tierra tengamos tres cosas una que acojamos bien a los misioneros como lo estamos haciendo dos que se susciten misioneros y tres que todo el tema de la misión empiece ya desde los niños esa sensibilización de los jóvenes que voy a decir pues que que son el presente y el futuro de la sociedad y de la iglesia y ojalá como decía don Bosco porque están unidos el día de don Bosco y la juventud ojalá los jóvenes cumplan lo que los salesianos vienen repitiendo seamos buenos ciudadanos y excelentes cristianos excelente entonces con el día de las celebraciones de don Bosco en San Antonio de Pado el día 29 a las 6 de la tarde se ha celebrado pero también hay muchas celebraciones el día 30 el día 31 oye o sea diferentes celebraciones en diferentes vicarías con motivo a la juventud también Monseñor que más hay la jornada mundial de la vida consagrada el día 2 de febrero ¿verdad que sí? sí ¿qué usted le dice a los religiosos y a los consagrados la élite? después lo contrario se creía que ni siquiera tenían una identidad propia y hoy se sabe muy bien quién es un consagrado un consagrado es aquel que quiere vivir lo que la iglesia tiene que vivir ser misterio de comunión para la misión misterio de que esa llamada y esa consagración del bautismo la renueva y la hace de una forma muy especial de comunión porque normalmente viven en pequeñas comunidades y son siempre lazos de unión con toda la humanidad de hecho no forman familia propia ni se casan son patrimonio de la humanidad son expropiación de vida y misión porque el Espíritu Santo que es tan rico suscita diferentes campos de misión desde los niños las mujeres los enfermos los pobres los abandonados los huérfanos y ahí están ellos dando la vida yo tengo una hermana religiosa muy famosa Sol Verónica y una de las veces que me encontré con ella en Madrid sin que estuviera previsto digo ¿qué tal te encuentras Verónica? dice bien dice viviendo el hoy de Dios y soy como un cirio encendido por los dos lados desgastándome por un lado para Dios y por otro lado para los demás digo pues vas a durar poco pero esa es la vida Raúl el que no sirve no sirve para nada y la vida es servicio y desgaste amén que así sea también para terminar el día 11 de febrero es la jornada mundial de los enfermos día de Nuestra Señora de Lourdes entonces ese día claro está celebración en la catedral pero el jueves antes día 10 se va a tener en la Universidad Católica de Santo Domingo un foro dedicado a la salud y en torno a ese documento maravilloso que habla de la misericordia que ha emitido el Santo Padre con motivo a la jornada mundial del enfermo de manera que a participar de cada una de estas actividades y a orar por nuestra iglesia y a evangelizar por todas partes pues Padre Kennedy tenemos que acabar con un cuento de enfermos también bueno pues vamos a acabar con un cuento y vamos a dar la bendición era así una señora que era enferma crónica y no se levantaba de su camita y tenía siempre a su lado una silla y otra silla y cuando le preguntaban y para qué quiere dos sillas dice una para usted que viene a verme y la otra porque me recuerda siempre la presencia de Jesús un día la enfermera llegó a casa abre la puerta y la señora había fallecido como recostadita su cabeza en la silla que decía que era la presencia de Jesús ay que tierno hermoso monseñor ese cuento que bueno que ilustrativo monseñor entonces esa bendición que usted le da a todos los hermanos desde aquí a todos esos hermanos que tienen tan contagiados aquellos que están delicaditos de salud también por las familias por la unidad que no se queden esa bendición para los jóvenes monseñor y para toda nuestra sociedad dominicana y del mundo pues me voy a levantar y al ladito de la virgen de la alta gracia damos la bendición claro que sí monseñor así sí desde aquí a todos a todos los que hoy han estado sintonizados a los que no lo han podido hacer aquellos que nos han dicho rece por mí que lo necesito de verdad la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Nuestra Señora de la Alta Gracia y San José que nos bendigan y permanezcan para siempre Amén hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias Padre Kennedy por este programa y gracias a todos los que detrás que no se les ve han hecho posible este programa muchas gracias bendiciones